muy buenas amigos de vapeo spain punto net nuevo vídeo en esta ocasión un botón feeder de wismek el wismek lusotic surface bueno vamos a ver por la parte posterior que es lo que pone en la caja como viene siendo habitual todo el contenido y algún dato técnico pero bueno vemos algunas fotos y lo abrimos bueno aquí tenemos todo el contenido de la caja en primer lugar nos encontramos dos manuales uno para el que ser rdta y otro para el wismek lusotic surface ambos vienen en castellano entre otros muchos idiomas y bueno pues nos explican por ejemplo en este básicamente como desmontarlo limpiar cambiar la resistencia llenado lo normal seguimos viendo tenemos una bolsita con recambios en la que tenemos algunos tornillos llave allen destornillador tóricas y un pin que en el botón pide por si queremos usarlo en cualquier otro dispositivo una bolsita con un recambio de la resistencia está tan curiosa que luego veremos una bolsita con algodón también nos incluyen recambio de botella de silicona muy blandita y en este acolchado tenemos atomizador mod y un cristal de recambio que veis el perfil es muy bajo puesto que la atomizadora lo veremos es de sólo dos mililitros vamos uno por uno y lo vamos viendo bueno aquí podemos ver el que estrell rdta atomizador de 24 milímetros en la base podemos ver el pin bottom feeder intercambiable la marca y el modelo os dije antes que éste viene con un pides de dos mililitros pero también lo hay en una presentación de capacidad de cuatro mililitros por la parte superior tenemos la campana con una perforación entrada de aire en esta parte y otra aquí la campana también lleva este texturizado en forma de puntos que facilita el agarre la regulación de aire con tope en ambos lados y el drip aunque parece bastante ancho pero si os dais cuenta en la parte interna tiene como una especie de embudo de forma de embudo con lo cual no es tan anchote por el interior como parece no obstante es bastante cómodo en la boca para desmontar el tanque y limpiarlo solamente tenemos que coger la parte inferior girarla y dejamos al descubierto la base con el depósito volvemos a enroscar y listo quitamos la campana y aquí tenemos en la parte interna de la misma dos hendiduras como veis aquí esta y otra en esta parte que es por donde va a circular y va a hacer de tope esta pequeña muesca en su interior tenéis que cuando lo pongáis clic hace clic y ya sabéis que no hace falta que estéis mirando si lo pongo o no al girarlo va al sitio bueno también vemos aquí una entrada para rellenar el líquido si lo queremos usar en el formato en el perdón en el sistema normal sin botón feeder para poder usarlo en cualquier otro mod pues tendríamos que rellenar por aquí las aberturas de entrada de aire se corresponden con esta pieza plástica que a su vez tiene estas entradas en los dos lados y le dan a la resistencia por la parte superior en cuanto a la resistencia a mí me da la sensación que es como una noche coil pero plana el de cantal y el fabricante pues asegura en su página que según sus pruebas la vida útil puede ser incluso más de tres meses haciendo unas 800 escaladas al día a 40 vatios por lo tanto habrá que comprobarlo en principio podéis ver que se ha puesto un poco poco más oscuro pero vamos lo normal rendimiento sabor bueno sólo hablaremos después en las conclusiones en principio os lo enseño y cuando lo ponga en su pareja y lo probemos pues comentamos creo que ya no se me pasa nada más bueno si deciros que para cambiar el algodón de este desatomizador hay que sacar la pieza de plástico y bueno ya os haré un vídeo porque si me pongo a desmontarlo esto ahora se hace eterno para un vídeo cuando cambie el algodón hay que coger la medida exacta de la anchura del algodón que lleva porque luego debe corresponder con estas bajadas aquí venga vamos a desarmar otra vez con estas bajadas que veis bueno a ver si se aprecia ahí tiene que ser exacto exacto para que no tengamos luego problemas al voltearlo y que podamos tener pérdidas bueno salvo eso de momento poco más vamos a ver el mod y seguimos bueno pues aquí tenemos el wismic lusotic surface un mod botón feeder de una sola batería y que llega hasta los 80 vatios vamos a ir viéndolo por fuera en primer lugar tenemos la tapadera plástica con este dibujo de panal de abejas hay otros que también os dejaré por ahí alguna foto parte frontal botón de disparo subida bajada y pantalla de 0,49 pulgadas en la parte posterior logotipo de wismic y estas líneas que lo enmarcan por debajo una tapadera metálica micro perforada que se pega a algunos imanes que lleva en la parte interna ahí lo podéis ver se pega bastante bien ahora miraremos lo haremos la prueba del maraqueo a ver qué pasa si se cae o no se cae más cosas parte superior un cabezal bastante decente pasa a los 21 milímetros y medio si no me equivoco y hasta aquí tiene unos 25 con 5 luego miraremos también algún atomizador de 25 como le queda deciros que salvo la parte frontal tanto la superior este lateral y está de aquí detrás todo esto es de la típica aleación en la que se fabrican los los modos bueno ya le hemos quitado la tapadera inferior que deja el descubierto el orificio de extracción de la botella le quitamos la tapadera frontal y vemos que tiene un imán circular y dos rectangulares estos dos se pegan en la pila que va en el compartimiento y este circular más grande en esta pieza metálica en la que podemos leer wismelusotic diseñado en california y manufacturado por women aquí está parte del sistema de retroalimentación y la electrónica y esto pega aquí y podéis ver que queda totalmente enrasado no hay problemas al igual que la tapa inferior podéis ver que queda todo muy bien bueno una vez que hemos visto cómo quedan las tapaderas se la quitamos y vemos el interior el compartimento de la pila podemos ver una cinta para facilitar su acción negativo hacia arriba positivo hacia abajo y el pin superior retráctil más cosas la botella botella que podemos sacar sin ningún problema metiendo la uña metiendo el dedo empujando un poco y sale sin problema es una botella de 65 mililitros de capacidad de silicona grado alimentario y que podemos desenroscar para rellenar aunque también lo podemos hacer por la parte superior pero bueno podemos desenroscar para rellenar y para lavar el compartimento de la botella como podéis ver aquí consta de este tapón de plástico que sella lo que es la pieza metálica el tapón de la botella también si lo desplazamos podemos ver el agujero de subida de líquido y aquí otra pieza metálica que abraza toda la parte de la rosca de perdón de la rosca del tapón de la botella para que quede más sujeto y que no hayan fugas de ningún tipo que ya os digo que cero fugas cero problemas bueno esto en cuanto al compartimento interno bueno vamos a ponerle la pila y vemos cómo va negativo hacia arriba apretamos y colocamos la tapa bueno antes de nada como os haya dicho vamos a ver si esto son hace o se cayera alguna tapadera empezamos con la de abajo en absoluto la frontal tampoco y los botones no suena o sea que el mod se queda perfectamente ajustado como el menú es prácticamente igual que el resto de los wismes que hemos visto en el canal tampoco vamos a profundizar mucho dejaré un enlace por la parte superior para que podáis verlo le damos un vistazo rápido como hemos dicho pantalla o míos voltios vatios y una representación gráfica del estado de la batería pulsando más y menos a disparo y más entramos en el menú aquí tenemos los ajustes que podemos ver en pantalla caladas el tiempo o los voltios yo lo tengo en los voltios pasamos al siguiente y aquí tenemos si queremos activar los activar el estilo en modo hostil para apagar la pantalla precalentamiento donde podemos ajustar duración la potencia y ya está aquí tenemos el tiempo de calada que normalmente viene aunque lo tengas apagado viene fijado en 10 segundos pero podemos poner 5 y 15 tenemos la versión del firmware y del hardware luego tenemos también el voltaje de la batería y ya está salimos también tenemos diferentes modos aparte del control de temperatura que no voy a entrar en él tres veces clic al botón disparo y tenemos modo bataje bypass temperatura níquel titanio y acero también tenemos la memoria 3 de tcr 1 2 y 3 que podemos configurar para ajustar más el valor de los materiales con el mod apagado cinco clics pulsamos más y menos al mismo tiempo y cambiamos de orientación la pantalla volvemos a hacerlo y lo revertimos cinco clic y entendemos esto es el menú que tiene también comentar bueno la pantalla la pantalla tiene un brillo muy bueno aunque no se puede ajustar os puedo comentar que a plena luz del día incluso dándole la luz directa se puede ver hombre como todos cuanto más iluminación externa pues un poco más puesta verlo pero no es de los que a plena luz del día se quedan con la pantalla negra y no se ve nada esto es un punto a su favor bueno llega el momento de ver cómo queda este conjunto aquí lo veis le he puesto el atomizador que viene en el kit para enseñaros cómo queda tanto la integración como por los laterales como veis perfectamente por todos los sitios también os dije que iba a poner un atomizador un poco más grande este que tengo aquí de 25 para que veáis cómo queda por si queréis usarlo con otro aquí como veis en este borde queda justo y de integración muy bien también bueno volvemos a poner el que estrés yo voy a enseñar una cosa esto que tenéis que veis aquí es un recorte de papel de las dimensiones exactas de una tarjeta de crédito y aquí podéis ver si pongo el mod encima como es por lo tanto ya una imagen vale más que mil palabras para que os hagáis una idea de lo cómodo que es este mod en la mano por lo tanto como mi opinión como conclusiones y mi opinión sobre este mod es que aparte de que me gusta mucho el diseño lo veo muy pequeño muy agradable en la mano y de momento no me ha dado ningún tipo de problema ni de pulsadores ni la tapadera ni la parte inferior ni se me ha salido el líquido a pulsar fin de momento en un mes y medio cero problemas de ese aspecto cuestión de baterías pues como los anteriores un corte sobre tres con tres voltios aproximadamente en función de la potencia que estés usando pero sobre ese sobre esos valores algo normal y aceptable y el disparo es el chip este que lleva el avatar dice que tiene un disparo súper rápido 0,00 un segundo ahora el que estrés bueno el que estrés lo veo una buena opción que hayan querido hacer un tanque que se pueda usar sin botón feeder porque aquí como veis pues tenemos el agujero de rellenado y le ponemos el pin macizo y lo podemos usar sabiendo que tenemos una limitación de dos mililitros pero es bastante útil por si lo queremos usar en cuanto a golpe normal ni una cosa extraordinaria ni una cosa mala en cuanto a golpe normal ahora en cuanto a sabor pues quizás ahí es donde noto un pelín más de diferencia con respecto a otros atomizadores pero creo que es debido todo a la resistencia entonces yo voy a hacer mis pruebas más adelante incluso voy a adelantar lo que quiero hacer y es que cuando cambie de algodón voy a intentar ponerle por la parte superior otra lámina de algodón muy fina a ver si así consiguiera aumentar un poquito el sabor que ya os digo que no es malo pero quizás si un pelín más corto que otros atomizadores bueno chicos chicas yo no sé qué más deciros estas son como siempre digo mis opiniones y mis conclusiones que no tienen por qué ser ni mejor ni peor que otras simplemente pues son las mías y os espero en el foro darle a like si os ha gustado suscribiros darle a la campana esa que hay por ahí por algún sitio que os avise y nos vemos próximamente hasta luego